¡Hola buenas! En el vídeo de hoy haremos roscón de reyes. Una receta que tarda su tiempo pero queda un sabor y una textura espectacular. Empezaremos añadiendo en un vaso 100 ml de leche ya previamente precalentada. Que quede tibia. Y le añadimos 12 gramos de levadura fresca de panadero. Y mezclaremos bien hasta que quede disuelta la levadura. Una vez así, la apartamos. Cogemos un plato y añadimos 150 gramos de harina de fuerza. Añadimos una cucharada de azúcar. Y con unas varillas de mano batiremos todo muy bien hasta enterarlo todo. Una vez que no podamos batir más con las varillas, amasaremos con las manos y amasaremos unos 10 o 15 minutos hasta que la masa no se nos pegue a los dedos. Y una vez así, cogemos un bolo recipiente grande con abundante agua tibia y meteremos nuestra masa unos 15 minutos hasta que la masa flote. Si no flota, pues cuando pase 15 minutos las sacamos del agua. Mientras vamos a hacer la masa de rocón, cogemos un vaso y pondremos 150 ml de leche ya previamente precalentada que esté tibia. Añadimos 25 gramos de levadura fresca de panadero. Y mezclaremos bien hasta que se disuelva. Y lo apartamos. Cogemos un bol y añadimos 2 huevos y una pizca de sal. Y con unas varillas de manos batiremos bien los huevos. Una vez listo, añadimos la ralladura de limón entero. Añadimos la ralladura de una naranja entera. Añadimos 2 cucharadas de agua de azahar. Añadimos una cucharada de ron blanco. Es opcional. Y poco a poco vamos añadiendo 120 gramos de azúcar sin dejar de remover. Una vez que esté el azúcar bien disuelto, vamos añadiendo 560 gramos de harina de fuerza. Vamos a añadirla poco a poco. Añadimos una cucharada de harina y un chorrito de la mezcla de leche y levadura que hicimos antes. Y así hasta acabarla toda por completo las dos cosas. y así hasta acabamos. todo bien. Cogemos la masa que dejamos reposar los 15 minutos que ya está flotando y la añadimos a nuestra masa que acabamos de hacer. La mezclamos con unas varillas de mano y si no podemos, pues amasamos a mano. Amasamos bien hasta integrar todos los ingredientes y las dos masas. Cuando esté ya todo bien integrado añadimos 100 gramos de mantequilla sin sal derretida o empomada y seguimos amasando para que se integre todo muy bien. La masa con la mantequilla. Una vez la masa integrada con la mantequilla añadimos un chorro de aceite de oliva en la mesa o encimera y esparcimos bien por toda la mesa. Ponemos nuestra masa y amasamos durante unos 5 minutos aproximadamente. Si vemos que la masa ha pasado los 5 minutos y nos sigue pegando a los dedos, añadimos un chorrito más de aceite y seguimos amasando. Cuando vemos que la masa no se nos pega a los dedos ya estaría listo. Cogemos un bolo recipiente grande para meter nuestra masa. Le añadimos aceite de oliva, esparcimos bien por todo el recipiente y añadimos nuestra masa. La tapamos con papel film y lo dejaremos reposar en un lugar cálido durante unos 3 o 4 horas, si queremos un enevalo rápido. Si lo queremos lento, lo meteremos en la nevera 24 horas. Una vez reposó y dobló su volumen, añadimos a la mesa de trabajo un poco de aceite de oliva y añadimos nuestra masa. La cortamos por la mitad para que salga 2 roscones y hacemos una bolita con cada una. Cogemos un papel de horno y ponemos nuestras bolitas y le haremos un agujerito en medio y le vamos dando forma redonda en forma de rocón. Y le pondremos algo en el centro para que el agujerito salga perfecto. Y así no haremos las dos masas y lo dejaremos reposar una hora y media más. Y una vez ya dobló su volumen, cogemos un huevo, lo batimos y añadimos 20 ml de leche y pincelamos nuestro roncón por todos lados. Colocamos nuestra fruta confitada. También nuestra almendra aplicada. Y nuestro azúcar granulado. Para hacer el azúcar haremos 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua de azahar. Y ya echaría nuestro azúcar granulado. Y ya estaría listo. Lo metemos en el horno ya previamente precalentado a 180 grados calor arriba y abajo durante unos 20 o 25 minutos. Y ya está nuestro roncón. Si lo queremos rellenar, esperamos hasta que se enfríe y lo rellenamos. Así queda nuestro roncón de reyes. La verdad que tiene mucho de elevado en la masa, pero merece la pena porque no tiene nada que ver al que compramos. Es la miga súper suave, jugosa, un sabor espectacular y súper blandito y jugoso. Es una receta súper deliciosa y queda súper rica. No nos vamos a arrepentir de hacerla. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. Adiós! Adiós! Gracias por ver el video.